Sí, la felicito. Otra parte es que ya se me fue el fin de la muchacha, porque la respuesta que le dio a Pausto, como que me entró una duda ahí, por la respuesta que le dio a Pausto, en la parte del informe económico. Entonces luego tal vez lo conversé ahí con William, o con alguno, para ver qué fue ese asunto ahí. Por otra parte, yo quiero unas preguntas puntuales. Bueno, aquí estamos nosotros también. Voy a hacer un poquito, porque aquí hablamos de un grupito, que estamos ahí, y que somos de San Jaleyes por amor. Bueno, un grupito que hemos estado acompañando al equipo, que fuimos a los partidos, por lo menos en las instancias finales, algunos desde más antes. Y que estamos ahí, que queremos el equipo, y que queremos seguir apoyando ahora en Primera División también. La parte de que yo tengo unas preguntitas muy puntuales, es con respecto a la asamblea, tal vez para que ahorita no la conteste. Hay un reglamento de asamblea, posiblemente nosotros tengamos que conocerlo, si existe ese reglamento de asamblea, o en algún momento lo va a ver. Como segunda pregunta, es, por ejemplo, cuando se designa una serie alterna, o sea, ¿en qué se piensa? O sea, ¿se piensa en un lugar, tal vez, que sea bien accesible, que se pueda llegar? Por ejemplo, a mí me parecía que Palmares hubiera sido una opción muy buena. Bueno, no sé, tal vez haya algunos inconvenientes. Y la otra, la parte del reglamento, bueno, no, más que nada, esos son los puntos, la otra parte ahí la vamos a presentar por ahí con alguno de los compañeros, ¿sabes? Muchas gracias. Bueno, yo creo que se está poniendo muy discutido. Yo creo que sería importante bajar el tono de la discusión. Yo empecé una comparación antes que yo ojalá pudiera terminar. Todos los que estamos aquí estamos de acuerdo y hemos presentado la Junta de la Discusión. Por medio de la emoción voy a presentar la emoción. Que debemos de respaldo a la Junta de la Discusión en este momento para que se haga la decisión. Ellos saben a quién colgar y a quién lo van a contratar. Ellos son los que tienen control económico. Ellos son los que se dan cuenta cuál jugador podría hacernos bien. Porque aquí nosotros podemos tener ya inseguro a don Al y yo no sé qué, pero ahí, gracias a mí que no se puede. Entonces, bajo moción, quiero presentarles que le demos el total respaldo a la Junta de la Discusión para que ellos sigan adelante con los resultados del equipo y paremos ya las aguas porque a veces se quieren calentar, ¿verdad? Entonces, esa es mi propuesta a la mesa para que la Asamblea le dé el respaldo unánimo ojalá a la Junta Directiva para que siga adelante y que le demos tiempo como Chávez acaba de decir de que le demos tiempo por lo menos los seis meses primeros. Así es que esa es mi propuesta y lo dejo ahí en la mesa para que ojalá una vez se nos meta la ocasión. Es que se me quedó un detallito un detallito nada más. William, dentro de eso que William dice me parece muy importante pero no sé si ahí también está ya en el POA que nos habla también el Serín es sobre algún desarrollo una aplicación para elegir por los alcaldes. Existe ese proyecto. Ok. La Comisión Tecnológica. Ahí dentro la aplicación es el dato de la palabra para finalizar voy a contestar las preguntas porque esta no es que se ha dado a las dos y tres. Y creo que ya está.